Una palabra, una oración, del signo se eleva la vida perceptible, el súbito sentido, el sol en lo alto. Las esferas callan y todo se aglomera en torno a ella. Una palabra, un resplandor, un vuelo, un fuego, una llamarada, una estrella fugaz y nuevamente oscuro, inmenso, en el vacío espacio entre mundo y yo.